Buenas tardes a toda la comunidad del departamento de Arauca, en nombre del gobierno departamental en cabeza del doctor José Facundo Castillo y la unidad administrativa especial de salud y nuestra responsabilidad de mantener informada la comunidad. Les queremos informar que en el día de hoy nos ha llegado un resultado de una muestra para la enfermedad COVID-19 cuyo resultado fue positivo. Se trata de un paciente masculino de seis meses de edad, natural y procedente de aquí del municipio de Arauca, quien recibió atención médica el día 27 en el Hospital San Vicente de Arauca y posiblemente fue dado de alta. En este momento tuvimos ya comunicación con la madre del paciente y sus familiares y el paciente se encuentra en buenas condiciones de salud, está en este momento asintomático y su núcleo familiar también se encuentra completamente asintomático. Ya se tomaron las medidas de aislamiento estricto y cuarentena y también se tomaron las medidas de realizar los respectivos procesos de desinfección del área. Es muy importante informarle a la comunidad, primero que todo el llamado a la calma, segundo que respeten la señalización que nosotros estamos colocando en el área donde está el paciente aislado. Esto en el entendido que es con el ánimo de que evitemos transitar por esta cuadra y así minimizar el riesgo de nuestra población araucana. Doctor Edgar Contreras, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, es muy importante reiterar la información, más personas se conectan a esta hora de la tarde con nosotros y también explicarle a la comunidad qué es un paciente asintomático. Un paciente asintomático es un paciente que en el momento no tiene sintomatología respiratoria, es decir, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios. Esto se trata de un paciente asintomático. El niño se recuperó totalmente, vuelvo y reitero, ya estamos haciendo el cerco epidemiológico y además de esto quiero decirle a la comunidad que en este momento ya estamos tomando las respectivas muestras del núcleo familiar y también de los contactos estrechos que de una u otra manera interminieron en la atención del paciente. Un paciente, dice usted, sexo masculino, seis meses, que viene ya siendo atendido por ustedes como Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Sí, hay dos situaciones que son importantes aclarar, que este es un hecho completamente diferente al que sucedió el día viernes. Y lo segundo, que es importante que la comunidad esté entera, que ya en este momento estamos tomando las respectivas muestras, tanto el núcleo familiar como los contactos estrechos. Doctor Contreras, de otro lado, el sábado se anunció que hoy empezarían ustedes la toma de muestras para el otro bloque de personas que tuvieron relación con la persona procedente de Santander. En el día de hoy, desde el transcurso de la mañana, estamos con dos equipos de toma de muestras ubicados en las instalaciones donde se encuentra aislado el personal en el respectivo hotel. Y en horas de la tarde, vamos a terminar de tomar la totalidad de las muestras. ¿Cuándo estaremos informando nuevamente a la comunidad sobre nuestro paciente de seis meses y su cerco familiar? En el día de hoy, vamos a tomarle muestra nuevamente a este pacientico. Vuelvo y reitero, adiós, gracias. El niño se encuentra en buenas condiciones de salud, se encuentra asintomático, es decir, no tiene en este momento sintomatología respiratoria. Sin embargo, vamos a tomarle la respectiva muestra de control a él y a todo su núcleo familiar. Doctor, las recomendaciones para la comunidad para que sigan atendiendo el protocolo de bioseguridad que se ha establecido para todos los sectores de la sociedad araucana en los siete municipios. El llamado, primero que todo, es a la calma. Lo segundo es que hemos aumentado nuestros puntos de toma de muestras en cada uno de los diferentes hospitales. En este momento, todo paciente que sea hospitalizado en cualquiera de los hospitales del departamento de Arauca, se le toma la muestra para hacer un diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad COVID-19. Y además de esto, hemos alertado a los puntos de ingreso en el municipio de Saravena y en el municipio de Tame, para que todo transportador que nos llegue allí con sintomatología respiratoria, sea trasladado al respectivo hospital para realizarle la toma de la prueba. Confirmado entonces, doctor Edgar Contreras, el primer caso de COVID-19 en el municipio de Arauca. Confirmado a la comunidad del departamento de Arauca, lamentablemente, primer caso para la enfermedad COVID-19. Un niño de seis meses. Un niño masculino de seis meses, que reitero, se encuentra en este momento completamente recuperado y se encuentra asintomático. Esta es la información desde el canal web de la Gobernación de Arauca. Estaremos comunicándoles a ustedes cómo va este proceso, este cerco epidemiológico que ya ha tomado la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Doctor Edgar Contreras Velázquez, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, muchas gracias por estar con nosotros y por informar de manera permanente a la comunidad sobre temas que tienen que ver con el sector salud.